Por amor a ti Me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad ni sin fe Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí si te llevo dentro? No puedo arrancarte de mí Voy a morir besando mi dolor Por tu amor voy a volver Quizá en otra piel renaceré Solo por amarte, solo por amarte otra vez Música Por amor a ti Me quedé estacionado en el tiempo Sin voluntad y sin fe Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí si te llevo dentro? No puedo arrancarte de mí Voy a morir besando mi dolor Por tu amor, por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel renaceré Solo por amarte, solo por amarte otra vez ¡Suscríbete al canal!